El hombre más rico del país ha llegado por tercera vez consecutiva a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La noche del 15 de octubre en Guayaquil saludaba victorioso desde los patios de Industrial Molinera, una de las empresas insignes del grupo Novoa, representando así una amalgama del mayor poder económico con el político, como nunca antes se ha visto en el Ecuador. Fuera de lo político, Alvaro Novoa no es de aquellos que madruga. Cuando dedica su tiempo a controlar sus empresas, su bote debe estar listo desde las 11 de la mañana en el muelle privado de su casa de la urbanización El Río, en San Borondón. Una mansión que empieza a conocerse como la Casa Blanca del Ecuador. El viaje de 20 minutos hasta su segundo bueye privado en los patios de Industrial Molinera le garantiza no tener que lidiar con el tráfico, como lo hace el común de los ecuatorianos. Y es que Álvaro Novoa no es un hombre común. Tiene 8 años en campaña electoral y 9 al frente del conglomerado más importante de empresas del país. Obra de su padre, Luis Novoa Naranjo. La persistencia, por ejemplo, es una de sus cualidades. Pero eso creo que lo tenemos varios en la familia. Somos generalmente persistentes. Yo lo conozco, yo me considero una persona muy inteligente y pienso que él es brillantísimo. Es sumamente inteligente. Quiero pedirles a todos que junto a mí, para que sea mayor el pedido, rezan a un Padre Nuestro por la recuperación de ellos y el bienestar de ellos. Vamos juntos, compañeros. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, llévanos. Quienes lo conocen de muchos años aseguran que su religiosidad es auténtica. Cuando él era pequeño, a los 10 años, él quería ser sacerdote. Eso sí es así. A los 10 años, él un momento dado pensó en ser sacerdote. Pero sí me recuerdo que un momento dado, en los almuerzos, que era sobre todo cuando estábamos juntos, él hablaba de que él sí le gustaría ser sacerdote. Quienes conocen a Álvaro Novoa saben que él toda la vida tuvo un... su tema principal era la religión. Muy religioso. Pudo haber sido el mejor dirigente del partido conservador ya desaparecido. Desde muy jovencito él tuvo esa preocupación social y no le importaba ser el hombre más rico, hijo del hombre más rico del Ecuador. Pues, sin embargo, estaba con ese enorme sentido social que es algo que él lo caracteriza y lo distingue. En los años 80 había creado la cruzada Nueva Humanidad. A través de ella regalaba medicinas y alimentos. Pero ha sido tal la intensidad de su discurso religioso en esta tercera campaña electoral que hasta la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha salido el paso observando al presidencial de Novoa. Yo lo califico de un abuso primero de las convicciones religiosas de nuestro pueblo y luego de los textos o de los ritos sagrados que quieren imitar. Está casado con Anabella Asin, una médica goyaquileña con quien ha procreado tres hijos varones. Ambos adoptaron años atrás a la sobrina de Álvaro, Carla, hija de su fallecida hermana menor, María Leonor. El carisma de Anabella Asin ha sido un gran aporte en sus tres campañas electorales. Percepción que se convirtió en una realidad el 15 de octubre pasado al ser la diputada más votada del país, relegando de esa condición al expresidente León Fébrez Cordero. Para ella, sin embargo, sus prioridades políticas están con su marido. Jamás contradeciría públicamente a mi esposo. Pienso que es de mal gusto, pienso que no está bien, que no es digno, y que no le hace bien tampoco a mi persona como congresista. Álvaro Novoa siempre estará pensando y buscando los mejores objetivos y las mejores propuestas para los más pobres del país. Entonces, no voy nunca a tener un doble discurso ni a hacer cosas que vayan en contra de mi esposo. Si su figura es importante en la vida personal y política de Álvaro Novoa, también lo es la reelecta diputada Silja Sánchez, funcionaria del Grupo Novoa, al igual que su binomio electoral, Vicente Tayano, quien ha sido gerente de 12 empresas, evidenciando la extensión empresarial del Grupo Novoa en el quehacer político del presidenciable. Estaban muy contentos, porque Novoa no participaba y el camino estaba abierto. Ingenuos, ingenuos, ilusos, tontos, pensaban que el pueblo se iba a perder la oportunidad de llegar al poder. Es que su círculo político y social es muy cerrado, lo que podría convertirse en un primer problema al integrar un eventual gabinete ministerial. Quiere acaparar quizás mucho, quiere tomar muchas decisiones, a lo mejor no delega tanto como lo que pienso que delega. Es muy desconfiado. Si bien es cierto que es político, su círculo de amigos no es tan grande, entonces va a tener que encontrar gente para su gobierno en círculos que no son realmente sus amigos. Mas primero hay que llegar al poder. Y en ese objetivo, Álvaro Novoa ha puesto toda su pasión y su dinero. En la primera vuelta estuvo cerca de alcanzar el tope del gasto electoral que impone 2.700.000 dólares y estuvo a punto de ser sancionado nuevamente al imputársele el gasto de publicidad realizado antes de la campaña. Finalmente, el tribunal decidió no suspender la propaganda del candidato del PRIAM. Creo que es parte del mundo escandaloso del periodismo. Los abogados están hechos cargo de eso. Ni me interesa oírles escándalos. No le voy a contestar sobre ningún escándalo. Porque en tres semanas la prensa se ha dedicado a escandalizar esta campaña y tenemos que parar el escándalo. No ha dicho lo mismo en el caso de los juicios laborales, que empujados o no desde la oposición política, afectan su imagen. Decenas de obreros terciarizados de su naviera tras Mabo, a los que se suman cientos de estibadores portuarios sorenses, afectados por órdenes de despido intempestivo. En lo que es en la actualidad el abogado de Oro Novoa, él nunca nos ha venido a incentivar en nada. Más bien, uno nos ha quitado lo poco que nos daba el papá. En Martinique han despedido 120 trabajadores en las mismas condiciones, de la 1, la 2 y la 3. Y le están dando 400 dólares como liquidación, de 26, de 15, de 17 años. O sea, eso se llama estafa. Informes del Ministerio de Trabajo revelan que varias terciarizadoras que contratan trabajadores para las bananeras del grupo Novoa no están registradas. De 26 empresas de propiedad del señor Álvaro Novoa, solo aparece una, Oberlilla, S.A., inscrita en el Ministerio del Trabajo. Y entonces, ¿el resto qué son? Son fantasmas. Lo dice el Ministerio del Trabajo. Y esto tiene fecha de 21 de octubre de 2006. Entonces, si hay alguien que se cuide en este país de no hacer tonterías, soy yo. Y ahora tiene juicios laborales. O sea, esos los vengo teniendo y los vienen teniendo las empresas que son empresas. Es parte del derecho del trabajador cuando no está contento a hacer un juicio a su patrono. ¿Y por qué le han seguido un juicio laboral? O sea, ¿les ha perjudicado de alguna manera? Porque es parte del derecho del trabajador cuando no está contento. Y teniendo yo cientos de miles de trabajadores. ¿Usted se imagina con cientos de miles de trabajadores? Que la gente se debe preguntar, ¿no? Si realmente Álvaro tiene una vocación de servicio a los pobres o no. Yo creo que eso es lo fundamental en la pregunta clave para analizar a Álvaro, ¿no? ¿Y si la tiene? Y yo creo que sí. No de ahora, de todo el tiempo. Equavisa, líder en la primera vuelta, en alianza exclusiva con nuestro público. Y en la segunda vuelta, cobertura nacional e internacional con emisiones en vivo. Más de 118 mil electores desde Tulcán, Lago Agrio, Baños, Manta, Cuenca, Porto Viejo. La multitud se agolpó. Informes especiales de nuestros corresponsales en Madrid, Nueva York, Miami y Bogotá. Este 26 de noviembre, las decisiones presidenciales, usted las verá por Equavisa, el canal de las elecciones. No ha dejado de repartir dinero, porque la riqueza siempre ha estado en su vida. Nació en Cuna de Oro, en esta casona ubicada en Chile y Maldonado, en el centro de Guayaquil, que era el hogar de Luis Novoa Naranjo y su primera esposa, Isabel Pontón Ávila. Era 1950, gobernaba el país Galo Plaza Lazo. La moneda era el sucre. 15 sucres equivalían a un dólar. Para entonces, Luis Novoa Naranjo ya era un pujante empresario que incursionaba en la agricultura y el comercio. Como sus hijos mayores, Luis Novoa envió a Álvaro Fernando a estudiar en Europa desde temprana edad. Un artículo de la revista Life de los años 50 publicaba esta fotografía, donde aparece Álvaro Novoa en el exclusivo Instituto Le Rosé de Suiza, donde se educaban hijos de millonarios y reyes. Mi papá quiso que todos nos fuéramos a estudiar afuera. Desgraciadamente, por eso tuvimos mucho tiempo internos afuera en la secundaria. Su educación en el extranjero no llegó hasta la universidad. Álvaro Novoa ingresó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Compañeros de la época recuerdan que militaba en la izquierda. Realmente la universidad tuvo su trayectoria de izquierda, muy de izquierda, que creo que lo llevaron inclusive a la cárcel en una época. Era casi comunista, diría yo. Él fue candidato a la presidencia de la Escuela de Derecho en la Universidad de Guayaquil, donde estudiamos también los dos. Fue por el Partido Comunista. Le fue mal, le fue mal, perdió. Perdió fácil y creo que no le quedó más ganas de volver a incidir alguna vez por el Partido Comunista. En una manifestación estudiantil fue apresado, como lo recuerda su hermana. Y por ser algo totalmente político, por haber estado mi papá en el nivel que estaba, desgraciadamente lo pusieron incomunicado, se lo llevaron a Quito, incomunicado por un mitin estudiantil, y fue realmente un dolor tremendo, porque mi papá hacía todo lo posible, porque este chico, estudiante, que se había ido en las calles a protestar, lo sacaran, pero era imposible. Entonces, estuvo así seis meses. Fueron momentos terribles para él, y cuando él salió, directamente se fue a Estados Unidos, a Nueva York, y quien lo recibió en el aeropuerto fui yo. Años después, y ya instalado en Guayaquil, ocurriría el primer gran choque con su padre, ya convertido en el mayor exportador de banano del Ecuador. Vistazo resume que, Álvaro Novoa fue sacado de Bananera Novoa por su padre, al descubrir supuestas presiones a proveedores de fruta, para que le compren terrenos de su inmobiliaria. Pero entrevistado al respecto por la revista, Álvaro Novoa explicó que el distanciamiento con su padre ocurrió por otros motivos. Eran evidentes sus diferencias, que se irían agudizando con los años, al punto de que un joven, Álvaro Novoa, empezó a cuestionar a su padre sobre la repartición futura de la herencia. Y es que Luis Novoa Naranjo no solo era el hombre más rico del Ecuador, sino que constaba dentro de los multimillonarios del continente. Divorciado de Isabel Pontón, se había casado de nuevo con la señora Mercedes Santisteban, quien también poseía una inmensa fortuna. Yo creo que eso era un choque generacional, ¿no? Cuando uno es joven y llega a trabajar con un padre, eso sucede muchísimo, a mí me pasó con mi padre aquí. Uno cree que es la mamá de Tarzán, ¿no? Y que los conceptos de uno recién adquiridos valen mucho más que la experiencia de la otra persona. El capítulo más oscuro de esta disputa hereditaria empezaría en 1994, cuando Álvaro Novoa se entera que su padre, Luis Novoa Naranjo, había hecho un testamento en el cual dejaba el control de sus empresas a su esposa Mercedes Santisteban. Diría que en ese momento no estuvimos pensando igual los dos, que yo tenía una forma de pensar, el otra forma, y como le digo, como te digo, Tania, no lo critico, o sea, cada persona tiene su forma de pensar y cada persona busca su vida como uno cree que la debe de vivir. Para quienes conocieron a padre e hijo, los problemas pudieron haber derivado de una rivalidad no declarada, pero presente en sus vidas. Mientras vivió don Luis Novoa Naranjo, con toda razón para mí, él quería seguir siendo el rey. Y Álvaro, en un momento determinado, yo creo que atropelló a su padre para superarlo. Luis Novoa Naranjo falleció en 1994, a la edad de 78 años, dejando una fortuna de 1.200 millones de dólares, según la revista Forbes. A poco de ser sepultados sus restos mortales, empezó una cadena de juicios por su herencia en tribunales de tres continentes. Y casi al mismo tiempo que se desarrollaban sus pleitos legales, Álvaro Novoa decide incursionar en la vida pública. Su salto a la política fue de la mano del mandatario Abdalá Bucaram, quien lo nombró presidente de la Junta Monetaria en 1996. Y en los primeros meses del gobierno bucanamista, también se dio la intervención de la bananera Novoa, en ese momento administrada por la viuda Mercedes Santisteban, orden que fue ejecutada por el entonces intendente de compañías Rodolfo Baquerizo Blum. Y quien se sienta afectado por una resolución de los órganos de control, sí tiene a quién quejarse. Y en lugar a quejarse, y con quién quejarse, justamente al tribunal de los contencios administrativos. Poco después, el propio presidente Bucaram anunciaba la expropiación de una inmensa hacienda en la vía San Borondón, la zona de mayor plusvalía de Goyaquil, y que pertenecía a la familia Santisteban. Mercedes Santisteban debió negociar, y según la revista Vistazo, vendió sus acciones del emporio Novoa en 300 millones de dólares, que habrían sido pagados en noviembre del 2001. Pero la cadena de juicios no había terminado, pues Álvaro Novoa tenía otro frente, el de sus hermanos. Según la revista Forbes, esta batalla legal de seis años, y con gastos en abogados de 20 millones de dólares, es uno de los pleitos familiares más costosos de la historia mundial. Sin embargo, yo sí creo que en ese momento, él tal vez, sí quería, en un momento dado, tener un poder, tener, este, tal vez más poder que los otros hermanos, y en ese, y lo consiguió, y pues, este, no estoy en contra del poder, lo que estoy es a favor de un poder bien usado. Un acuerdo solo fue posible por la mediación del expresidente León Febrez Cordero, para quien Álvaro Novoa perjudicó a sus hermanos. Él no heredó siete millones de dólares, como dice, él no le compró las corporaciones de la herencia de Luis Novoa, sino que se trabó a sus hermanas. Y él sabe que yo lo sé. Él sabe que yo lo sé, punto. Yo dividí la fortuna de ellos. Ah, yo la dividí, señor, después de seis años de que gastaron millones en abogados y no pudieron hacerlo. Yo lo hice en tres semanas. Pero este es un asunto sagrado para mí que muere conmigo. El ingeniero León Febrez Cordero ha osado a hablar mal de mí. El ingeniero León Febrez Cordero fue formado por mi padre. Él nunca se formó solo. Fue financiada su campaña política por nosotros. Y yo le he dicho a Álvaro, lo que pasó en el pasado, para mí es pasado. Yo no quiero nunca, no solamente por lo vivido entre los dos, sino por lo vivido con mis otros hermanos, o por lo vivido con cualquier persona. Tener rencores. Serena y cuidadosa de sus palabras, Isabel Novoa insiste, sin embargo, en que ninguna de las desaveniencias del pasado le han quitado su amor y respeto por su hermano menor, por quien dice haber votado desde su primera campaña presidencial en que fue candidato con el auspicio del partido rolosista ecuatoriano. Creo que él ha sido exitoso en lograr lo que él ha querido, porque el éxito también está dentro de cada persona, que es lo que tú crees que te puede hacer feliz en la vida y donde tú encuentras realmente lo que tú quieres. Aunque las secuelas judiciales de esta disputa por la herencia de la fortuna más grande del país prácticamente han concluido, Álvaro Loboa mantiene un juicio en contra de sus hermanas, reclamándoles una indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido por esta causa. ecuavisa el canal de las elecciones este 26 de noviembre la primera emisión de 6 horas a 9 horas con la cobertura nacional e internacional segunda emisión 12 horas 30 con los sucesos en los recintos electorales y a partir de las 16 horas 30 los resultados de las decisiones presidenciales por exit poll y conteo rápido el domingo las decisiones presidenciales usted las verá por ecuavisa el canal de las elecciones vistazo la revista política del ecuador casi 5 décadas de periodismo serio cubriendo y analizando los grandes cambios de interés nacional revista vistazo presente en las elecciones presidenciales 2006 hechos que harán historia yo dije hace 8 años que mi sueño era convertir al ecuador en el dorado y ese sueño lo cumpliré el criterio general de amigos y hasta de adversarios políticos es que Álvaro Novoa aprendió y mejoró mucho en sus campañas políticas su debut en política se dio en 1998 con el auspicio del partido relojista ecuatoriano partido que previamente había ofrecido la candidatura presidencial al entonces banquero Fernando Espiazo en esta lid Álvaro Novoa quedó finalista siendo derrotado por Yamil Maguat aunque nunca aceptó haber perdido y los reclamos callejeros de sus seguidores se hicieron sentir por varios meses la revista Vistazo dice que en esa primera campaña Álvaro Novoa gastó 10 millones de dólares al final no solo perdió el dinero sino su amistad con Abdalá Bucaram quien lo llamó traidor distanciado del pre entra en escena el profesor Wilson Sánchez padre de una joven colaboradora de Álvaro Novoa Silca Sánchez y se encarga de la carpintería para construir el andamiaje del PRIAN partido renovador institucional de acción nacional el partido es otra cosa no es una empresa es un partido por ejemplo en el caso mío yo no soy empleado de la Mova Álvaro Novoa nunca lo he sido son son miles de miles de personas en todo el país que si usted va al partido se va a dar cuenta que no es un partido rico no es un partido el líder del partido es una persona rica pero eso es otra cosa totalmente diferente en el 2002 Álvaro Novoa es de nuevo candidato presidencial y está en la mira de los políticos pero Álvaro Novoa debió lidiar no solo con los políticos sino con problemas laborales que rayaron en la violencia como los hechos ocurridos aquí en la hacienda Los Álamos donde un reclamo sindical concluyó en balacera pero después de unos 20 minutos abrieron fuego algunos de los hombres armados corrieron hacia el Bananal y de ahí empezaron a disparar a los trabajadores al cabo de un rato me encontré detrás de un policía la policía no hizo ningún esfuerzo por intervenir en la balacera que continuaba en el centro subieron a los heridos en la parte de atrás del carro de Guillermo y nos fuimos a la clínica más cercana mientras tanto en las cercanías a la hacienda los trabajadores y sus familias protestaron por el ataque bloqueando la carretera Panamericana entre Ecuador y Perú y Perú ayer vivieron como 80 asalariados a matarnos aquí están los cartuchos a matarnos aquí a sacarnos a bala Álvaro Novoa hay heridos hay heridos y a dos días no anda bala un policía herido inclusive hay Mauro Romero perdió una de sus piernas y hoy sin empleo ni el respaldo de una indemnización apenas sobrevive fue como a la una de la mañana yo estaba dormido cuando llegaron unos furgones de la compañía llenos de de unos encapuchados cuando ellos llegaron rompieron la puerta de la entrada y entraron con todo y se bajaron toditos armados y dando bala por donde quiera organizaciones de derechos humanos censuraron internacionalmente el episodio que Álvaro Novoa explicó como una acción de defensa contra los invasores de tierras trabajo trabajo y más trabajo buena paga seguridad social treceavo catorceavo quinceavo que son los únicos trabajadores agrícolas que reciben todo lo que dice la ley era el segundo intento fallido de llegar a la presidencia de la república pues Novoa pierde frente al coronel Lucio Gutiérrez los timis y diretes de esa campaña electoral pronto se olvidaron en el gobierno de sociedad patriótica el PRIAN contó con un importante bloque legislativo y formó parte de la mayoría que cesó a la corte y nombró una nueva que terminó siendo presidida por Guillermo Castro Dajer por cuyo podo el Pichi fue bautizado este tribunal como la Pichi Corte el Pichi era amigo de juventud de Alparo Novoa y había trabajado como abogado en sus negocios inmobiliarios caído Gutiérrez el PRIAN no perdió su cuota en el tribunal constitucional ni en el tribunal supremo electoral y es que no hay duda que su pasión por alcanzar el poder ha tenido su más grande aliada en una perseverancia a toda prueba y una chequera en blanco Vistazo la revista política del Ecuador casi cinco décadas de periodismo serio cubriendo y analizando los grandes cambios de interés nacional Revista Vistazo presente en las elecciones presidenciales dos mil seis hechos que harán historia cada año los millonarios de América Latina se reúnen en alguna metrópoli para compartir experiencias una cita a la que nunca falta el millonario ecuatoriano Álvaro Novoa apuntó con sus nexos internacionales Álvaro Novoa aspira a convencer a los grandes inversionistas de Estados Unidos a que inviertan sus capitales en el Ecuador para generar más riqueza y más empleo esto lo cree posible Walter Spurrier uno de los analistas económicos más prestigiosos del país Álvaro Novoa ve la economía como la ve un empresario el capital en el mundo sobra pero el capital en el mundo no va a todas partes de igual manera él ve allí un beneficio enorme que va a haber un crecimiento de la economía muy importante y a su vez los agentes económicos los empresarios todo el mundo va a decir esto se va para arriba y entonces se crea un momentum se crea un tumulto que todo lo dice yo quiero aprovechar esta ventaja esta oportunidad e invierte más el criterio del exgerente del banco central Eduardo Valencia se basa en las dudas de si las decisiones económicas de un posible gobierno de Novoa beneficien a los más pobres el presidente es un presidente que va a planificar el gasto de esos nuevos ingresos y no va a entregar como dádivas como aparentemente el señor Novoa lo piensa hacer una forma clienteral para sostenerse en el poder en lo que no hay diferencias entre Valencia y Spurrier es en el evidente conflicto de intereses que representaría un gobierno de Álvaro Novoa lamentablemente va a acceder con un exceso de concentración de poder económico y político porque además aparentemente va a controlar también el congreso nacional quienes lo conocen dicen que Álvaro Novoa no quiere el poder para hacerse aún más rico Yo no creo que él piensa subir al gobierno para aumentar sus empresas al contrario yo creo que eso va a ser un problema porque cada vez que él tenga que dar una medida que puede favorecer a una empresa de él lo va a tener que pensar dos veces así que por todos lados donde se mire el hecho de ser un hombre millonario con tantas empresas y ser presidente de la república es una decisión muy difícil cambiar la tranquilidad del hogar y de los millones que tiene por un problema como es dirigir un país ingobernable como es esto realmente es un gran mérito para evitar conflictos Walter Spurrier recomienda un fideicomiso ciego es decir la entrega del manejo de las empresas a ejecutivos que no obedecen a su dueño tal como lo hiciera en Chile Sebastián Piñera asimismo el hombre más rico del país finalista en la última contienda presidencial eso no lo ha propuesto es difícil que lo proponga la sociedad no se lo ha estado pidiendo pero si no a todo a lo largo de su gobierno cada decisión que toma en todos los sectores que él interviene va a haber la sospecha de que esa decisión lo va a favorecer a sus grupos y evidentemente la oposición va a criticar esas medidas ese es su problema de combinar el poder político con el económico ¿de alcanzar la presidencia mantendrá Álvaro Novoa las distancias entre sus intereses empresariales y los del país? ¿será capaz de cumplir con las amplias y variadas ofertas populares de campaña? esta es la tercera vez en que Álvaro Novoa participa en una final electoral ¿será la vencida? el domingo el pueblo tiene la última palabra Buenas noches